Mi nombre es Fernando Navarro y hace unos años tuve un accidente que que pasé por todo mi fractura de cráneo, fractura de cara y llegué a una institución que mi médico tratante era un suficiatra y él me debilitaba a todos los médicos que me iban a tratar y un día se quedó pensando porque yo salivaba demasiado y dijo que botox es la solución para este chiquillo. Nosotros como familia nunca supimos que esto existía hasta que apareció Fernando y nos contó de este procedimiento que existía a través de los médicos fisiatras. Bueno la verdad que fue de gran beneficio porque así como ustedes ven Arielito ya no vuelve a salivar y también nos cambió la vida y este video, esta información se las queremos hacer llegar a todas las personas que les pueda servir sin otro fin que también se beneficien y ojalá les cambie la vida como a nosotros.